¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Final Mix. Bueno gente, episodio número 42, si no voy mal creo, 42 o 43 por ahí. Y bueno, en el de hoy, en el episodio de hoy, por fin vamos a terminar la exploración de los mundos. Entonces, evidentemente, ya sabéis que no hemos ido ni al Coliseo del Olimpo ni a Fin del Mundo, tampoco vamos a ir porque en Fin del Mundo también lo tenemos todo, ¿vale? Hemos cogido el 100% de objetos en esos dos mundos y ahora pues nos queda Bastión Hueco, realmente, en lo demás lo tenemos todo. Vamos a empezar yendo a por un cofre nuevo que solamente aparece tras sellar la cerradura de Bastión Hueco, no sin antes, Entonces, que no me he acordado, voy a quitar a Donald por bestia porque vamos a necesitar de su ayuda para la parte del acueducto, chicos, que tenemos que volver ahí, ¿vale? Porque hay sobre todo un cofre con una materia oscura en esa parte y bueno, pues es una materia oscura que evidentemente me ahorro de tener que crear en la orfebrería. Cuantas menos tenga que crear, pues mejor, ¿no? Bueno, la burbuja nueva es esta de aquí, justamente, quiero recordar. En efecto, es esta. ¿Veis ese cofre del fondo, no? Pues este cofre solamente es accesible ahora. ¿What? No, tío. Yo quiero coger el cofre. Espera, espera, vamos a volver a subir, que igual lo he hecho mal. ¿O es desde otro sitio? Vamos a ver, no, es desde aquí. Pero, pero quiero coger el cofre. ¿Cómo se coge ese cofre, tío? Vaya puta troleada me están haciendo, tío. Porque aquí, por ahí no se podía. Y no hay otra burbuja, que yo sepa. O sea, la única forma es por ahí. Pero no sé por qué no... No sé por qué no me deja coger el cofre. No me deja, ¿eh? Maravilloso. Madre mía, ya empezamos con problemas. Dios mío. De mi vida. Ahora. Vale, un defensa más uno. En efecto. Yo sabía que era algo de eso. Que creo que lo dije en la parte anterior. Que era o un defensa más uno, o un fuerza más uno, o un ph más uno. O uno de los tres sabía que era, pero cuál exactamente no, evidentemente. Así que, nada. Tenemos ahí 41 puntos de defensa, que está muy bien. Lo que bestia, evidentemente, es un tanque. O sea, si vamos a la condición de bestia, pues fuerza 56 y defensa 51. O sea, es una animalada. Y de vida, pues tiene 90 puntos, que también telita, ¿sabes? Tiene que repartir unas hostias bestia, ahora. Bastante, bastante tochas, tío. Joder, macho. Cómo odio la puta cámara de este juego, de verdad, ¿eh? La puta cámara me tiene hasta los cojones. Dios mío. Sube ahí, cojones. Bueno. Pues nada, vamos a ver cuánto tardamos en coger el resto de cofres, que no eran muchos. Prácticamente la mayoría de cofres así jodidos, los tenemos todos. A ver, no recuerdo si teníamos que ir por aquí abajo, creo que sí. Por aquí había que ir. Pesado, coño. Bien. Vamos a reventar a todos sin corazón, de aquí. Perfecto. Y había que usar la... Creo que era esta. Aquí tenemos el primer cofre oculto. Que esto lo probé fuera de cámaras. Es un cofre bastante escondido, ¿eh? Es un cofre bastante escondido. Esto lo llegué a probar fuera de cámaras, pero no llegué a coger el cofre en cuestión. Que simplemente con esta burbuja, lo que vamos a hacer es congelarla. ¿Veis? La podemos congelar si hacemos esto. Y justamente aquí arriba, si bordeamos y saltamos otra vez y hacemos el superplaneador, encontramos este cofre que está, como veis, bastante, bastante escondido. Que contiene nada menos que otra materia oscura. Así que, perfecto. Otra materia más que, pues, hay que coger, evidentemente. Vamos ahora a seguir. Porque por la parte de... Por la parte del puzzle, no recuerdo si... Si podíamos congelar eso. Espérate, no. Tenemos que volver, que me he equivocado. Sí, más que nada para resetear la burbuja, para que no esté congelada. Que ahora, como veis, ha vuelto a estar esta otra vez normal. Bueno, pues no sé si sabíais eso, que esas burbujas se podían congelar. Yo no lo recordaba, lo probé fuera de cámaras y se podían congelar, como veis. Bueno, pues la parte del puzzle, me refiero aquí... A ver si la burbuja... Que aquí había un par de burbujas. Vamos a ver si podemos... Espérate, me he equivocado. Hay que tocar primero la otra. Espero que no tardemos mucho, tío. En conseguir todo, porque solamente nos queda este mundo. Tanto el Bosque de los Tinacres, como Fin del Mundo, como el Coliseo del Olimpo, están, de momento, limpios. En el Coliseo del Olimpo, creo recordar que lo dije. Que más adelante, después de ganar la Copa Hades, aparecen nuevos cofres. Concretamente dos, creo recordar. Pero los cogeremos después de ganar la Copa, evidentemente. Ahora no, porque no se pueden, porque no hemos hecho la Copa todavía. Bueno, bestia sigue ahí a lo suyo, el pobre. Corriendo ahí para nada. Y creo recordar que era esta, espérate. Porque no podemos enfocar directamente a la burbuja, no. Bueno, pues es saltar y usar la Magia Hielo. Vamos a ver. Para esto creo que lo mejor es... Eh... Ponerla en el acceso directo. Vamos a ver. Sí. Vale, pues ahora... Tampoco dura, ¿en serio? ¡Hostia puta! ¿Y cómo se supone que tenemos que...? ¡Hostias! Ahora sí me he quedado bloqueado, ¿eh? Porque tiene pinta de que ahí arriba puede haber algo. ¡Depfreeze! Me voy a caer, tío. Sabía. Aquí no hay nada. Mira, no voy a perder ni el tiempo porque aquí no hay nada. A tomar por culo. Fijo que no hay nada. Claro que sí. Y ahora me quedo encerrado. ¡Joder! Cómo odio esta parte, de verdad. Vamos a ir a la parte del gran salón. Que ahí es donde está todo lo que nos queda realmente. Y ya lo tendríamos todo, ¿eh? Yo creo que ya lo tenemos todo. Como siempre, ya sabéis. Lo digo en todos los episodios estos de la... De la exploración de los mundos. Si sabéis si me falta algún cofre... Bueno, pues lo podéis decir, ¿vale? Si la sabéis, la localización. Lo podéis decir siempre y cuando pues sepáis... Que me falta ese cofre, de verdad. Para esto, lo vuelvo a repetir una vez más. Os tendríais que haber visto todos los episodios de la serie. Los vídeos completos. Pues hasta ahora. Evidentemente, los 42 episodios de serie que llevamos... Pues os los tendríais que haber visto enteritos. Y eso nadie lo hace. Así que... Bastante jodido. Pero bueno. Vamos a ir directamente al gran salón y que le peten, tío. Vamos a ir directamente al gran salón y que le peten. Vamos a ir directamente al gran salón. 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 Vale... Bueno, pues bestia es un crack fiera mastodonte. Quita bastante vida, como veis. Y bueno, estamos aquí en la parte de la biblioteca Lo que sí que quiero mirar es todos estos postes Para ver si... Mira, me había dejado uno aquí Mira tú por dónde, me había dejado uno aquí, ¿eh? Bueno, esto ya sabéis que es básicamente girarlo Hasta que tengamos la suerte de que se pare en el cofre Esto no siempre pasa, evidentemente A la primera, así que es básicamente insistir, ¿no? Tenemos por aquí un mitrilo Vamos a mirarlo todos, por si acaso Que mira, aquí me había dejado otro, toma ya Pues dos cofres que me he dejado mínimo, ¿eh? Este he tenido un poquito más de suerte Que me lo sacan a la primera Que es con una omnipoción Bastante... Bastante prescindible, la verdad Este creo recordar que sí lo cogí Sí, este sí, vale Y había otro por aquí abajo Que este también, creo recordar Sí, este también, perfecto Pues son esos dos de arriba Los que me faltaron Y creo recordar, no sé si había uno más No, no hay ninguno más Solamente estaban esos dos de arriba Que no había cogido Vete tú a saber por qué No tengo ni idea ¿Será que no me dio por mirar? Bueno, pues Vamos a salir del mundo Y vamos a ir directamente a la capilla Para hacerlo más rápido Más que nada Que nos quedan en el gran salón Cuatro o cinco cofres Y ya está Y los tenemos todos, ¿eh? Y los tenemos toditos, toditos Yo creo... Yo creo, vaya De todas formas, repito Como siempre Si... Si veis que me falta algo Pues lo comentáis Bueno, ya que estoy aquí Lo comento, ¿vale? Veis justamente ese agujero El agujero este Negro y dorado Dorado, sí Púrpura Bueno, os acordáis que justamente Al entrar en ese agujero Cuando hicimos la historia De Bastión Hueco No sé si recordáis Que luchamos aquí Con Maléfica Dragón Bueno, pues si entramos ahora Hay otro enemigo ¿Vale? Hay otro enemigo Que es un Super Boss Es un Jefe Supremo Y es solamente Exclusivo de esta versión Final Mix ¿Vale? Lo pusieron nuevo En la versión original Este Jefe no está Y es el Desconocido ¿Vale? Os sonará el Desconocido De... De, por ejemplo El Birth by Sleep Bueno, pues hay otro Desconocido Que aparece aquí Que es justamente ese ¿Vale? Pasando el... El agujero ese Pues aparece Ya lucharemos con él Más adelante Si voy a por él ahora Me parte la boca Fácilmente Y hay que matarlo Para el 100% absoluto Que lo haremos Por supuesto En fin Estamos aquí En el Gran Salón Donde están Pues prácticamente Los cofres Que me quedaban Aquí vamos a completar Por fin El registro De los Dálmatas Nos van a dar el trofeo No sé si directamente Tras coger el último cofre Que supongo que sí Porque pasaría como con los tríos O al entregárselos A... A Pongo Hiperdita Eso ya no sé Cuando va a saltar Eh... También deciros Que aquí vamos a conseguir Una llave espada Que es Recuerdos Lejanos Y vamos a ver Si me sale Este enemigo Que es uno de los exclusivos De Final Mix Estos raros El Soldado Bribón Es un enemigo invisible Y solamente aparece Cuando aparecen Hordas de Sin Corazón Importante ¿Vale? Hay que fijar el blanco La única forma de saber Si está ahí Es fijando el blanco ¿Vale? Entonces lo suyo Básicamente atacarlo Y aturdirlo Cuando este enemigo Se aturda Se vuelve visible En ese momento Hay que matarlo rápidamente Porque como se levante Se va ¿Vale? Si no conseguís matarlo Antes de que se levante Cuando se haga visible Se escapará Y este enemigo Nos puede dar La Roca de Poder Creo recordar Que era la Roca de Poder No sé si tenemos alguna Para corroborarlo Pero tiene pinta De que no La única roca que tengo Es la Luminosa Que este la da La balada negra Que tengo que conseguir más Porque me pedirán más Seguro Bueno Hay que conseguir Rocas de todo tipo Aquí Nos van a pedir Nos van a pedir De todo tipo Así que Sí Bueno Como no tenemos ninguna Si nos la da Pues ya lo veremos Lo primero Vamos a ver si sale Solamente sale Cuando aparecen Hordas de sin corazón Vale Creo que me acaba de salir Vale Vale pues no No me ha salido En esta ocasión No me ha salido No siempre sale Porque Vamos a ver Digamos que Este enemigo Que es el soldado Bribón Tiene varias localizaciones No siempre sale En la entrada Que aquí es donde Me salió a mí Fuera de cámaras Me salió a mí Aquí En la entrada Pero no siempre sale aquí También puede salir arriba Justamente en el centro Donde luchamos con Riku Ansem También puede salir ahí Y también puede salir En las escaleras Tiene tres ubicaciones Diferentes Vale entonces Si veis que aquí No sale No os rindáis No salgáis Y volváis a entrar En la zona Porque no significa Que no aparezca Si no sale aquí Vale Buscar por toda la zona Porque os puede salir Vale Vale Tiene pinta De que me va a salir Arriba Vale Tiene pinta De que Si no me sale aquí Vale Mira Nuevo nivel Pues no No he tenido suerte Como veis En ocasiones Pues No significa Que nos vaya A salir El enemigo En cuestión Así que No he tenido suerte En este caso Vale Perfecto Pues nada Vamos a empezar Cogiendo los cofres De esta zona Vamos a empezar Por este Que empezamos Con una materia Oscura Nada menos Bueno pues En este caso Repito No hemos tenido suerte Y no nos ha salido El soldado Aribon En este caso Si nos ha salido A vosotros Pues salís Y volvéis a entrar En la zona Vale Una cosa importante Porque Esto por ejemplo Pasaba en play 3 Vale Pasaba en play 3 Pero no se si aquí En play 4 Lo arreglaron De esto No tengo ni idea Porque tampoco Lo he probado Pero esto lo podéis Decir en el chat Para confirmarlo Si lo sabéis Vale Simplemente Pero esta Esta habilidad La de más encuentros Que ya sabéis Que básicamente Lo que permite Es que los sin corazón Salgan más frecuentemente Más que nada Para especificar un poco Lo que hace esta habilidad Básicamente Al salir Y volver a entrar En la zona Normalmente Los sin corazón No reaparecen Vale No pasa como con el Bird by sleep Que nada más salir Y volver a entrar En una zona Los enescientes En ese caso Reaparecían Pero aquí no pasa Con los sin corazón Vale Para que reaparezcan Hay que retroceder Dos zonas Y a veces tres Vale Entonces con más encuentros Lo que conseguimos Es que al salir Y volver a entrar En una zona Reaparezcan Todos los enemigos De la zona En sí Vale Es decir Si yo me equipo Esta habilidad Y salgo del gran salón Y vuelvo a entrar Reaparecerán Todos los enemigos Que me han salido Ahora Vale Pero La probabilidad Es que La contra Digamos Más bien La contra Es que si activamos Esta habilidad Los enemigos raros No salen nunca Vale No salen nunca Eso pasaba en play 3 Vale Pero aquí No sé si pasa No lo he probado Ni tampoco lo voy a probar Por si acaso Entonces Esto lo podéis decir Por el chat Porque recuerdo Que en play 3 Pasaba Igual No me acuerdo Muy bien Porque la versión De play 3 Hace años Que no la juego Mira Justamente Aquí están Los últimos Dalmatas Toma ya Vale Vamos a ver Si sale el trofeo Ahora Ahora sale ¿Veis? Pues mira Con ciento Aún basta Ya tenemos A todos Los cachorros Rescatados Del juego Mira Ahí está la marquita De De Mickey Mouse Que significa Que están Los 99 Cachorros Rescatados Ya no nos queda Ninguno Por conseguir Con lo cual Tenemos el 100% Absoluto De cachorros Y tiene pinta De que de cofres También Porque nos queda La llave espada De recuerdos lejanos Que está aquí también Y tiene pinta De que igual Tenemos el 100% Absoluto De cofres Ojo al dato Hostia puta Esto si mola Esto merece Una buena celebración Que si no me equivoco Es este cofre Justo El de la llave espada Si Mira Ahí está Recuerdos lejanos Creo recordar Que era una llave espada Enfocada A la fuerza bruta Es decir Que nos bajaba El PM Y ya está Son tres cofres Lo que hay aquí No hay más Vamos a verlo Si Es enfocada A la fuerza Que aún así Es peor Que la rosa ¿Sabes? Es peor Pero con mucho Más alcance Por ejemplo Si vosotros Preferís el alcance A la fuerza Pues Esta sería mejor Es mejor Que la prometida Por ejemplo Lo que es en fuerza Pero en PM La prometida Nos da uno Y el alcance No El alcance De las recuerdos lejanos Es mayor Bueno Pues nada Es una llave Que igualmente Hay que conseguir Para ya sabéis El 100% absoluto Vamos a entrar En la cerradura A ver si nos dejan Que no hay nada Vale Por si acaso Más que nada A ver si había algo Pero no Ya veo que no Pues Tiene pinta De que tenemos El 100% absoluto Chicos Del juego En lo que a cofre Se refiere Esto mola Esto mola Mola Cantidubidubi Bueno Yo creo que tenemos El 100% Pero bueno Como siempre digo Si sabéis De un cofre Que me falte Pues lo comentáis Que yo sepa Lo tenemos Todito 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 Así que Nada Ahora sería Volver A ciudad De paso Para Que nos den La recompensa Por tener A todos Los cachorros De paso Iremos también A la casa De Gepetto Porque Por matar Sin corazón Nos van a dar Más modelos De naves Y esto pues Es importante Nos dan planos Que hay que conseguir Pues también Para tener Todos los planos Que es un trofeo Así que Nada Si Vamos a volver A ciudad De paso Y finiquitaremos El vídeo Que llevamos 23 minutos Pero entre que Hacemos todo esto En ciudad De paso Vamos a superar La media hora Fácil Entonces Vamos a aprovechar Y Volvemos Para las Recompensas Vamos desde El distrito 1 Directamente Ya sabéis Para el que no lo sepa Que la casa De los Dálmatas Está en el 2 Vale En el Distrito 2 Así que Nada Vamos a ir Primero a la casa De Gepetto Vamos a hablar Con él A ver si Por un casual Nos da Todos los Modelos Que tiene Disponibles Vamos a ver Mira lo que he preparado Esta vez Vale Nos da el modelo Yuffie Perfecto Nos debería dar También El modelo Aeris Y el modelo León Creo recordar Que también Tenía esos Dos Vamos a ver Si Ahí está El modelo Aeris Ahora debería Darnos el León En efecto Y Creo recordar Que le Queda Uno Que es El Hiperion Si Perfecto Pues creo Recordar Que ya Nos los Ha Nos los Ha Dado Todos Creo Recordar Que de los Modelos Que tiene Gepetto Si Si Pinocho Se convierte En un Niño De verdad Seguro Que será Como tú Creo Recordar Que más Modelos Ya no Tiene El El Que si Tiene Un Modelo Que es El modelo Chocobo Es Pinocho Vale Pero Para que nos De ese Modelo Tenemos que Salir Y entrar De la Casa Unas 30 Veces Vale Más o Menos Creo Recordar Que eran 30 Veces Y es Un Por culo Hacer Esto Pues hay Que salir Y entrar Unas 30 Veces Hasta Que nos De Repito El Modelo Chocobo Vamos a Ver Si no Tardo Mucho Porque Este Tipo De Condiciones La verdad Es que Es un Poco Cutre La verdad Bueno Como veis Si hablamos Con él No nos Da Nada Pero El modelo De El plano De nave Que nos Falta De esta Casa Es el Que tiene Pinocho Vale Que bueno Es simplemente Saliendo Y entrando En la Casa Pues hasta Que cumplamos La condición Que eran 30 veces No sé Si exactas Pero Aproximadamente Creo que eran 30 Es una Mierda Tener que Hacer esto Sabes Pero Es lo que Hay Esto pasaba Por ejemplo También en Final Fantasy 12 No sé Si os acordáis Para el tema De los códices Los que hayáis Jugado Los que hayáis Conseguido El 100% Vaya Del juego Para el tema De códices A veces Había que Examinar Pues el tablón De anuncios X veces Hablar con Comerciantes X veces Y esas cosas ¿No? Que es más o menos Parecido a esto Entrar en la casa Mágica O en la tienda De armas Un número De veces Determinado Para que saliera El códice En las gangas Pues esto es Parecido En verdad Vale A ver A ver si Nos da La No Joder Puto niño De los cojones Tío Quizá lo saco Fuera de cámaras Porque Estoy pensando En dejar el capítulo Aquí El ciudad de paso Por lo tanto Voy a estar Un minutito más Si no me lo da Que le peten Y lo sacamos Al principio Del siguiente capítulo Porque el siguiente capítulo Lo empezaremos Desde aquí Aunque quiero probar Una cosita Fuera de cámaras Para ver si no voy A tener problema En grabar el siguiente capítulo Que va a ser El de los enemigos Estos exclusivos De Final Mix Los mostraremos Todos ¿Vale? Más el objeto Que da cada uno Claro Y la forma De matarlos Entonces Quiero probar Exactamente Con uno de ellos Que es el que sale aquí Que es el avizor salvaje A ver si puedo Con él ya ¿Vale? Con el equipo Adecuado Entonces Quiero probar eso Fuera de cámaras Primero Por si puedo Porque si no puedo Tengo que hacer otra cosa Y no eso Vale Ha dicho que su padre Está muy interesado En no sé qué Bueno Vamos a entrar Cinco veces más Entrar Me refiero No salir Solamente Entrar Esta es la segunda Y si no me la da Pues que le peten Y ya Y ya lo saco yo Fuera de cámaras Lo que es la condición La nave La veréis El plano Lo veréis Como lo tengo En cámara Nada más Empezar el siguiente capítulo Lo dejaremos En la tienda De accesorios ¿Vale? Simplemente Vamos a ir A por la recompensa También De los dalmatas Y ya está Es simplemente Lo único Que tenemos que hacer Bien Entramos una vez más Vale Perfecto Pues ahí está Mira justo Justo hemos llegado A las 30 Sora mira Ha sido idea mía Ahí está El plano de Chocobo Perfecto Te la puedes quedar Muchas gracias Tío A ver Si no me la dabas Te la robaba O sea Una de dos ¿Sabes? Bueno Pues ahora Hemos conseguido ya Unos cuantos planos La verdad No nos quedan muchos De planos Para tenerlos todos La verdad Mira Tenemos el El Hiperión Que era el que Nos ha dado El último Gepeto Gepeto Cid León Yufi Aeris Cactilio Y León Si Prácticamente Un tercio De los Planos Que tenemos Son de Gepeto Y de Y de Y de ¿Cómo se llama el niño? Cojones Pinocho Bueno Pues nada Chicos Llevamos casi media hora Vamos a pasar De los enemigos Y vamos a ir A la casa de Dalmatas Que es por aquí Aquí está La casa de los Dalmatas Pues vamos a ver ahora La animación En la que salen Pues todos los cachorritos Mira Ya cambia la musiquita Y todo Tío Ya cambia la musiquita Ya están contentos Ahora Los padres Y todo ¿Sabes? Porque los han recuperado A todos Madre mía Sora Tío ¿Cómo vas a cuidar Tanto perro? Hostia puta Bueno pues nada Ya los tenemos a todos Gente Vamos a coger Las recompensas Vamos a ver Nos dan un Omni Elixir Un Orizalcum Terita Otro más Vale Un Gumi Artema Creo que nos quedan Dos recompensas más Extraordinario Una habilidad Otro más Que teníamos E2 Y ahí está El poder del viento Aeromás Ha ascendido A Aeromás Has obtenido La colección Completa De Gummies Vale No sé si esto Significa trofeo Creo que no Perfecto Bueno el menú No se puede ver aquí Vamos a salir Y bueno pues tenemos aquí Aeromás Más Directamente Chicos Así que De puta De puta madre Lo de la colección Completa De Gummies No sé a que se refiere Realmente Puede que sea El ordenador Nivel 3 Porque esto Creo recordar Que no lo llegué A comprar El ordenador Nivel 3 Y la expansión 2 tampoco Y esto De la paleta De colores Creo que tampoco Estas cosas No las llegué A comprar Creo recordar Así que puede ser Que sean estas cosas Lo que nos ha Lo que nos ha dado La pareja De cachorros Bueno la pareja De perros Los padres Vaya Bueno pues nada Pues ya estaría Media horita de vídeo Chicos Vamos a guardar Y vamos a dejarlo Probaré la cosita Esta de cámaras Eh Fuera de cámaras Perdón Como he dicho Lo de intentar Vencer al Avisor salvaje Que es para mi El más complicado De los enemigos Exclusivos Y ha sido cortito En comparación De los De los vídeos Anteriores Este Así que Nada Lo vamos a dejar aquí Y en la siguiente parte Si me sale bien Lo que quiero hacer Fuera de cámaras Como digo Pues empezaremos Con los enemigos Exclusivos Los haremos todos Vale Los haremos toditos En un solo vídeo Así que Nada Ese es el plan principal Si no sale El plan secundario Será hacer La copa a des La haríamos en el siguiente capítulo En caso de que Yo no pueda con Con el avizor salvaje Que yo creo que si Debería Vaya Pero de todas formas Que lo compruebo Y ya se verá Vale Ya se verá Nada más Aquí lo dejamos ya Como siempre Chicos Muchas gracias A los que habéis visto El vídeo Como siempre Si os ha gustado Pues lo de siempre Un buen Y poderoso like Ayuda muchísimo Al canal Compartir el vídeo Por vuestras redes Para que lo vea más gente Si a alguien le hace falta Una guía de Kingdom Hearts Pues aquí la tiene Y con el 100% Absoluto De momento Que tenemos De momento Nos quedan muchas cosas Por hacer Pero pasito a pasito Como veis Estamos Pues en ello Nada más Lo dejamos ya por aquí En el siguiente capítulo Como digo El plan A Es sacar a los enemigos Exclusivos de Final Mix El plan B La copa a des Ya veremos Que acabamos haciendo Ya lo veremos Nada más gente Un saludo para todos Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Compartir el vídeo Por vuestras redes Ya lo he dicho Si queréis seguirme en Twitter Lo tenéis abajo En la descripción También tenéis abajo En la descripción El servidor de Discord Sois todos bienvenidos Como siempre Y nada Si queréis agregarme A Playstation Xbox Y Nintendo Switch Tenéis toda la información También en la descripción Del vídeo Nada más Ahora sí que lo dejamos Gente Un saludo para todos Y nos vemos próximamente En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!